Ahora vamos con lo que fue esta nota junto a Fabio Baptista. Él es un escultor plástico, pero más conocido por sus esculturas en el Carnaval de Artigas, acá en varias escuelas de samba. ¿Vieron? Como ven ahí, tiene las... lleva cinco cubiertas. Y aquí tengo que agradecer a un amigo que me dio unos platos viejos y cadenas viejas de moto para poder hacerle esa transmisión que quedó bonita. Esto es madera, los banquitos. El tanque es madera y chapa. Y bueno, es eso que yo le quería mostrar. Aquí se ve. Y espero que, bueno, que esto sea el principio, ¿no? Porque este acá, como les dije, es un prototipo nada más. Es un modelo para producir varios. Y espero que les guste. Nos encontramos aquí en la Plaza de los Niños junto a Fabio Baptista. Él es un artista plástico de nuestra ciudad. Así que, Fabio, contanos un poquito cómo comenzó todo este trabajo en las esculturas. Hola. Primero, mi trabajo comenzó medio que por accidente, como cualquier otro trabajo, ¿no? Que a veces empieza medio accidentalmente, ayudando a los gurises allá abajo en la escuela de Zamba Barrio Rampas, allá con aquella gente. Y bueno, empezamos a ayudar en la época donde se ponían publicidad atrás de los carros alegóricos. Y bueno, ya te digo que ya hace mucho tiempo, más de 20 años. Y bueno, nos fue apasionando poco a poco el trabajo, de cierta forma. Y a medida que fue pasando el tiempo, me fue interesando más. Y decidí apostar en eso, porque no era yo que lo decía. La gente decía que yo ya tenía el, como ellos llaman, el don para eso, ¿no? Pero yo llamo de dedicación y trabajo. Y decidí apostar en eso. Entonces, me fui para el Brasil y estuve especializándome un poco. Y bueno, hoy por hoy, gracias a Dios, vivo de lo que me gusta hacer, ¿no? Que es trabajar con esculturas, con pinturas, con manualidades y ese tipo de cosas, ¿no? Genial. Y acerca de tu recorrido sobre las escuelas de Zamba de aquí en nuestra ciudad. Seguramente has estado en las de Brasil, seguramente. Vos sabrás contarnos un poquito más. Sí, en el Brasil estuve en unas cuantas, en Río Grande do Sul prácticamente, conozco todo. He trabajado en los más importantes, que es Uruguayana, Porto Alegre. En aquel entonces era Porto Alegre, después surgió Uruguayana fuera de época. Y hemos trabajado ahí en las escuelas más importantes. Tal vez a mí se me abrió las puertas correctas, digamos así. Y tuve la oportunidad de trabajar con grandes profesionales de esa área. Y surgieron invitaciones para Argentina, para Rosario. Trabajamos en Rosario, trabajamos en Concordia, también Argentina. Y después surgieron otras cosas fuera del carnaval, que por ejemplo, Semana Farropilia, en Porto Alegre, donde hacen un desfile temático. Hablan de la Revolución Farropilia, que es algo más tradicional. Y la técnica de los trabajos en carros alegóricos ya es más, algo más, es diferente la técnica. Es un estilo más rústico, pero sí son carros alegóricos, muy bonitos. Y ya surgió el Ortobefest también en Brasil. Y después lugares donde, por ejemplo, como acá en el Uruguay, allá en Dolores, la Fiesta de la Primavera y otros lugares más, que no son exactamente carnavales, o sea, son otro tipo de festividades, en el cual fueron experiencias muy buenas que tuve. Y también aprendí a trabajar con otro concepto, no tanto carnavalero, y algo más tradicional, digamos así. Pero tuvimos unas cuantas experiencias y estoy muy orgulloso de eso, de haber tenido esas experiencias diferentes, porque conoces culturas diferentes, técnicas diferentes, artistas plásticos diferentes de otros países. Y eso te enseña mucho, y también ellos aprenden contigo más un intercambio de conocimientos. Eso es buenísimo. La verdad que sí, trabajos muy lindos, pero como vos dijiste, no te dedicás solamente a la parte de carnaval. Sabemos que fuiste quien armó todas las esculturas de estos dinosaurios que nos encontramos acá en esta plaza. Así que contanos cómo surgió la invitación a hacer este trabajo, cuánto duró, si va a seguir esta actividad. Sí, yo soy funcionario público hoy por hoy, ya hace unos cuantos años que soy funcionario de la Intendencia de Artigas. Este, pertenezco a la Intendencia, trabajo para él, para esa entidad, ¿no? Y la verdad que cuando surgió, la primera invitación que surgió como trabajo artístico, digamos así, y es por eso que hoy por hoy estoy en la Intendencia, porque hago lo que me gusta también, o sea, no cambió nada. Y fue el Papá Noel que nosotros colocamos en la Plaza Artigas, y este último año lo colocamos acá en la Plaza de los Niños. Y hay un proyecto que tal vez ese Papá Noel vaya a Bella Unión y le hagamos uno nuevo. Es bien probable, es bien posible, digamos así. No sé exactamente si es para este año o para el otro, pero la idea es que vaya algo para allá y que se haga algo para acá, algo nuevo, ¿no? Porque ese Papá Noel ya hace como cuatro años que se pone en el mismo lugar. Y bueno, y después de ahí fue surgiendo otras cosas. La idea de los dinosaurios surgió con la arquitecta Carolina, que estaba a cargo de este proyecto de la Plaza de los Niños, donde ella y Valentina estuvieron hablando conmigo para hacer estos dinosaurios, porque al principio era un proyecto que se iban a traer otros artistas de otro lugar, y se iba, hacía este tipo de trabajo, pero con hormigón, o sea, otro tipo de trabajo, ¿verdad? Y ellos, bueno, y tengo que agradecerles porque apostaron en mi trabajo, me llamaron, me presentaron el proyecto y a mí me gustó. El proyecto de acá lleva, son seis dinosaurios. Colocamos los primeros dos. Otro que ya está pronto y que en realidad aún no surgió la orden de colocarlos por el hecho de que, de la pandemia, para no haber aglomeración de gente. El otro que tengo para colocarlo acá es mayor que estos dos, es más grande. Y vamos a ir colocando para los niños y grandes, porque yo he visto que los grandes también disfrutan bastante. Y soy un agradecido porque muchas veces sale aquello de que nadie es artista, nadie es artista en su tierra, ¿no? Nadie, nadie, pero he recibido reconocimiento de mucha gente y eso no tiene precio, ¿no? No tiene precio cuando la gente te para y te felicita y te dice qué bueno tu trabajo, o te dicen, mira, nunca había visto a alguien que hiciera algo así como lo haces tú. O sea, yo estoy seguro que aquí en Artigas hay otros también artistas que realmente tienen mucho talento y que a veces simplemente es que haya un poco más de espacio para ellos, ¿no? Es eso. La verdad que sí, hay muchos artistas acá en nuestra ciudad que a veces no son reconocidos, pero solamente a veces con la demostración de sus trabajos vemos que hacen trabajos preciosos como los tuyos. Así que te agradecemos por dejarnos esto, por dejarle esto, que es un regalo para los niños, para que lo disfruten día a día cuando pasan por acá. Y bueno, felicitarte por todo el excelente trabajo que haces. Bueno, muchísimas gracias.